Hola chicos, también venidas a un nuevo capítulo de lo que es... ¿Qué es? Bueno, en busca un destino de Minecraft, ¿no? El capítulo 3, este, que es donde hice esto, no lo puedo subir, no sé, no me dejaba subirlo Porque como no era el canal, tenía que ponerle... Activar la... bueno, la cosa de más 10 minutos para subir videos Ella ni me acordaba que tenía que hacer eso, el chile Y no lo puedo subir Y en el momento de acabarlo de subir, por lo borre, ¿no? Y al final no puedo subirlo Entonces voy a asegurarme que esta vez ya... ya tengo el límite ese Pero bueno, voy a asegurarme que esta vez sí, sí puedo subir todo, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar a decorar todo esto A ver No se ve nada ¡Padre, güey! ¡Nada! ¡Qué oso! ¿Ven qué? Vamos a mirar un ratito ¿Tengo más piedra acá? Efectivamente Deja nomás recordar esta parte Es que no sé cómo haga la casa principalmente Deja nomás agarrar un poco de arena Que tengo que ir enfrente a montones Y tengo que ir a agarrar Pero muy bien, chicos Espero que les vaya muy bien el día de hoy No olviden que vayan dejando su like Compartan el video ahorita Este, para, bueno Para seguir, seguir aquí en lo que es el canal No, el canal aquí Full, 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 cool, cool ¡Yeah! Bueno, entonces Esta serie no sé cuándo la voy a subir No, no, no sé cuándo No sé cada cuánto la voy a subir No sé quién subirla No sé cada... No sé, la verdad Cada... No sé, un día sí, un día no Un día sí, un día no Y depende cómo vaya el canal Subo cada día, ¿no? Pero depende Ahorita es más o menos Un día sí, un día sí Un día no En veces dos no Pero dos o los dos Otros siguientes sí, pero Algo así, ¿no? Entonces ya... Ok, ya tengo suficiente arena Igual voy a instaplanar acá Rompete en esta... ¡Vámonos! Y bueno, vamos a mirar un ratito, ¿no? Y bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Ahorita tengo apenas 5 subs Súper, súper cool Pero bueno, espero que crezca De una forma rápida el canal No, no, no No quiero que se quede ahí atorado Esto no me hizo nada Necesito que me vean dormir No necesito que me vean dormir No necesito que me vean dormir Vale, perfecto, chicas Perfecto Y el techo, pues después Veréis cómo lo hago, ¿no? Sí, después el techo Porque quieras otro piso arriba No más para decorar y eso Pero quieras otro piso arriba Ok, ¿saben qué, amigos? Vámonos a mirar un ratito Déjenlo más ¿Qué pedo? Oh, a ver A ver si hay la arena Dejen nomás dejarla quemar Quemándose Eh, te... Ay, güey Bueno, tengo aquí carbón Tres Muy bien A ver quemando aquí Muy bien, chicos Ahora, ¿qué? ¿Qué vamos a ahorita? Vamos a minar un ratito, ¿no? ¿Por qué? Tengo pico Tengo espada No, el pico Estos dos me voy a hacer uno Y de repente Si encuentro hierro Pues me subo rápido Para Efectivamente Aquí hay hierro Gracias, Minecraft Bueno, entonces El setup lo voy a hacer después No sé, este... No sé, un especial No sé Este... Y bueno, ¿por qué? Porque la neta yo quiero... No sé, quiero... Quiero que sepan dónde estoy Y igual hay personas que... Que quieren saber dónde estoy O sea, que... Va a ser bastante interesante Bueno, aquí andamos minando Quiero encontrar copper Y eso lo más rápido posible Copper sin Copper sun Copper, copper, copper sun ¿Por qué? Porque para empezar, este... Lo que este ya Los cables Lo de Willcraft Y bueno Este... Bueno, ahí Este... Vi una persona Un amigo mío que... Y le pasé al canal igual Y suscribió Y me dijo Que por qué no Siga 50 cosas sobre mí Y estoy como ¿Por qué, güey? ¿Por qué quiere saber 50 cosas sobre mí? Si para empezar No subo... No subo videoblogs, ¿no? Y bueno, entonces Me quedé en duda, ¿no? Me quedé en duda Y dije Oye, y puede ser Que también suba videoblogs ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hago, no? Recontro un poco mi vida Tatatatata Ya para que me conozcan Nos con las camas Un poco más, tío A ver Perfecto Nomás quiero quitar esto Creo que sí voy a necesitar Acá arriba Este... Voy a necesitar este... Subir ahorita ¿Cuánto iron tengo? 5 iron O sea, o sea, subo ahorita Quemó el iron ¡Ay, mierda! ¡Asústame, pendeja! ¡Asústame! ¡Asústame! ¡Mamá! ¡Me asustó! Te lo juro Fue como el típico Chocs ¡Ay, güey! ¡Pincha cochinada! ¡No me asustes! ¡Vámonos a dormir! ¡Me asustó esta cochinada! ¡No mames, güey! Me asustó la mierda, güey Te lo juro Que estaba como ¡Ay, no mames! Te lo juro Está como ¡No mames, güey! ¡Quémeme! 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 Alcanza para el iron y una espada Pero No quiero hacer Ventanas En exageration O sea que Puede ser que nomás haga así Tres en tres Ok, perfecto Tres Esto lo es Uno Dos Tres Y en medio pues Ah, me alcanzo también Perfecto Síguele, pinche enderman Síguele, cabrón Ahí ya te vi Ya te vi, cabrón Ya te vi Y bueno, entonces Espero que les vaya bien, chicos Ahorita Estamos a Lunes 3 de noviembre No, de noviembre ¿Qué pedo? Noviembre ¿Qué chingas? Tomás aquí 3 de De marzo 2014 Y bueno Vamos a ver Cómo nos va este año Con lo que es este El YouTube Y bueno, vamos a Tengo un mar aquí Perfecto Tengo, me puedo hacer un pico Y una espada Un pico y espada Chequense, chequense Vale, muy bien Y bueno, entonces Estaba pensando desde mucho antes Crearme un canal en YouTube Y bueno, entonces No quería creármelo justo Bueno, esto queda mal No quería creármelo justo ahorita Porque No tenía experiencia Y ya sabía que no iba a creer No iba a crecer rápido O sea que Preferí este No sé Estar Este Pues esperarme, ¿no? Principalmente Y a ver que Que Cómo 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 Me iba en un futuro Pero ya Ya preparado, ¿no? Tengo papita Uve Uvecita A ver Bien, bien Vamos a ver Ya tengo papas De seguro No tengo papas Bueno Vámonos No pasa nada Vámonos A por las papas Muy bien Bueno, vamos a terminar un ratito Y vale Vamos a ver Qué podemos hacer No sé cuánto lleve Grabando unos ¿Qué? Siete minutos Hasta abajo Están esas cosas Aquí A ver ¿Cómo salían? Esas cosas ¿Cómo salían? No Pendeja Enrique No te pongas vidrio en las manos Ok, acá hay una cueva ¿En dónde estoy? Ok, estoy en 41 40 Bueno, esa es la mina Aquí que voy a tener Por ahorita Después me hago otra Vean Estos coñados zombies Y ratas De dos patas Y todo el pedo Joder Aquí A ver si escuchan Y bueno Este Tengo varios mods Aquí Y uno de los mods Es más picos No, hay more piques Hay de redstone Hay de diamantes Ahí Esa es la Super mega piques Mata todo De uno Pero mira Eso se hace así Después Se necesita otra así Y otra así Y aparte El Grafito aquí es difícil O sea que Va a tardar un poco Y aparte Las herramientas Tienen que ser nuevas O sea que Cuesta mucho Cuesta Cuesta A ver No hay carbón No encontró carbón No encontró carbón Eh chicos Raro Se me hace muy raro Ojalá no me Ok Está escuchando todavía Las arañas Ahí Y los zombies Vale Pero bueno Chicos Vamos Vamos a minar No pasa nada Bueno Si pasa algo Aquí en este momento Right now Oh 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 Lol Que pedo Ok Que pedo Espérense Ok Dejen Nomás Ver Que pedo Aquí Es una cueva Marca Putin Ok Perfecto Dejen Ver Si puedo Poner luz Ahí Que de aquí Ya no voy A poder Subir Ok Muy bien Entonces Lo que voy a hacer Es esto Desde aquí Me voy a ir así Así No tengo carbón No encontro carbón Y a ver Ya estoy más cerca Al suelo Ahora si Porque no quiero irme Directamente Con los zombies Esperense Que ando medio Estres Reset Ok Carbón Pero me voy a llevar El tin Este Es también Puta mar Puta mar Cabrona Avísame Ah pendejas No me atacas Pinches araña No me atacan No me atacan De esa forma Bueno Tengo mucho mineral Tengo mucho mineral Ya ya Hay una lucecita No me vaya Venido un creeper Y me explote En la carota Nomás te lo pido Creeper No me explotes En la carota Avísame antes Avísame Como con un Pum Así avísame Con esto No es suficiente A ver Muy bien A ver ¿Dónde nos Podremos ir? Ya no tengo luz Así avísame Así Gracias Creeper No como Pendejadas Ok Gracias Por avisarme Ven Es un buen Creeper Ese Creeper Te avisa Cuando te va a matar Yo te voy a matar Te matas Pero si te avisa Creeper 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 Que buena onda eres Ojalá no me rompas Un La casa Ahorita A ver Esto se abre Mucho What the fuck Niggas Going on Right there Oh Maldita Erul Erul ¿Sabes qué? Joder tío No quiero irme arriba Espera Esto se está expandiendo Mucho No sabes qué Vamos a ir para acá Esperen Anda expandiendo Mucho Esta cosa Ahora sí Ahora sí Me abrí camino Y agarrar Todos los minerales De una vez Hay arquerito Ahí andas Hola zombie También Ah pendejo Mata a los zombies Cabrón Qué infiel eres zombie Fiel zombie Me tira al lado Y me mato ¿Eh? Por Cabrón Espérame ¿Saben qué? Creo que tengo que subir Sí Efectivamente ¿Cuánto hay? Quiero 17 ¿Vale? Diamante 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 chicos Diamante chicos Diamante chicos ¿Tú qué wey? Me quedé Esa es la envolvente No pudiste No pudiste No pudiste Zanahorias 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 Ya me dio una zanahoria Ya puedo cultivar zanahorias No mames Esta es mi suerte Una Hola Dos Tres Cuatro Alala Lava Alala Cinco Alala Cabrón Asustas Me voy a morir aquí Gracias Estas cuevas Si sirven Tengan mi suerte Ahorita Vale Ahora si Vamos a regresar A la casa Dios Chicos Dios No se por qué les digo Dios Dios Ahora si Regresar A la casa ¿Para qué? Para Quemar todo Este Completar lo que es La casa Vine por acá Deja llevarme Nomás Este carbón A la Doble clip A la Ya voy Bye A la No tengo mucha vida No tengo mucha Vámonos Ya vengo un poco Más armado Les voy Bitches Bye Bitches Ok Ya voy Entonces bueno Voy a ir a la casa Me voy a armar Un poco más Porque al entero No estoy nada armado Estoy como digamos Desnudo ahorita Vamos a la casa Llevamos 15 minutitos Aquí más o menos Y vale Vamos a la casa Vamos a ver Que si es de noche Día de tarde Tardecita Ya me voy No yo lo suelgo Ok Parkour No Parkour no Fail 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 No me digas 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 Esa torre Que pedo Que pedo Wey Cuando esa torre No se reentrevizó Bien Que aquí me pueden Spawnear Mobs Allá afuera Que Por eso Ya quiero Completar la casa Ya quiero Completar la casa Diamanticos Diamanticos Taffer Taffer Y listo Aquí están Aquí están Las patatas Patatas No Tú no Yo te voy a dejar Aquí en la segunda fila Ok la primera fila Va a ser Esta La tercera Ya por aquí A ver Lo hago Para no plantar Nada aquí No Y nomás Muy listo La primera fila Debe ser Vale 8 Muy bien chicos Vamos bien Vamos bien Empezamos muy Muy bien Mucha suerte Ya tenemos diamantes Espérense Esto es Prioridad Prioridad A lo primero Me voy a hacer Otros hornos Para empezar Por el problema De ahorita Es el carbón Igual El problema Va a ser el carbón Cuando ya no Cuando ya no tenga Cuando tenga la quarry Va a ser también Un problema El carbón Pero vale Vamos a hacer esto Tenemos mucha piedra Bueno Tanta Pero va Ahí andamos Andamos a ceros Aquí Esto Bueno así De dos Chingas madre Muy bien Ya puedo correr Jaja Aquí Muy bien Entonces voy Voy a cambiar rápido Esto a lo que Bueno muy bien No pasa nada Entonces El vidrio 17 de vidrio ¿Cómo se hacía? Las placas de vidrio Aquí me lo vi Vale Vale Vamos a empezar Hay placas de colores Pero Ah no Esas son 1.7 Eran 1.7 Las de colores Aunque ahorita No las tengo Deja nomás Poner esto Poner esto Madera aquí Ponerle madera Ahorita voy a cortar madera Y le pongo Se la pongo ya No voy a completar Completé Completé Vamos a cortar Vamos a cortar madera Chicos Deja nomás agarrar esto Para Ponerlo aquí Iluminar Para que no me parezcan Monstruos A ver Ahora si que Que puedo quitar Vamos a quitar esto Vale Si cortas Más lento Que mi tía Juanita Ahorita tenemos Ya 6 diamantes Creo ¿Cuántos diamantes Tenemos ahorita? Ahorita Ahorita veo en la casa ¿Cuántos tengo? Vale Para Para ya Para hacerlo Entonces Chicos Creo que por aquí Lo voy a dejar el día de hoy No olviden compartir este video Si les gustó Dar like Suscribirse Si es el primer video que ven Ya saben que me ayudan con eso Me ayudan y mucho No olviden compartir el video también Yo 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 no me acuerdo Como Bueno yo no se como me voy a llamar todavía Porque me había puesto Ricky de Thundercraft Pero es muy largo O sea Está larguito el nombre Está larguito O sea que bueno Espero que les haya gustado Yo soy Ricky de Thundercraft Y Chao Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.